¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Hoy es sábado 8 de diciembre para nosotros y andamos yendo en carretera. Vamos a ir a visitar a un amigo que hoy es su cumpleaños y también vamos a ir a la inauguración de Love Vegan en Puebla. Estamos muy emocionados, es un proyecto al que le tenemos mucho cariño. Y pues los vamos a llevar con nosotros. ¿Qué onda amigos? Pues ya estamos en Love Vegan, todavía ni terminamos de llegar, todavía ni grabo la entrada ni nada. Ya me metí hasta la cocina como pueden ver porque me metí a saludar a todos mis amigos. Y miren, nos recibieron con un shot que es de espirulina con jugo de naranja. Así que a ver qué tal. Ya estamos todas cruzadas, pero es como, espera, espera, espera. Es como que así, pero... Ok, esa no fue la mejor manera de beberlo. Mejor derechito. Mmm, refrescante y sabroso. Sí amigos, miren, aquí andamos en Cholula, el lugar se llama Love Vegan. Y ellos son mi súper amica y seguro ya los han visto antes en Instagram o en Facebook, incluso hasta en el canal, yo creo. Y pues miren, está súper bonito el lugar Y están hoy inaugurando Está súper chido Saluden al tamalito y al pollo Él es el pollo Se llama tamal Se llama tamal Ay, ya van a cantar estos Ya ni se acuerdan cómo va eso Ya no pueden sostener el chiste Ya suéltanlo Voy a poner ahí un recorte de la canción original Te vas a meter a la edición del video Ok Miren, ellos son las mentes maestras Detrás de todas las ricas recetas Cuéntanos un poquito de qué tienen acá Hamburguesita de frijol Y hamburguesa de lentejas Wow, qué rico Hacemos unos cuantos toques de cagado Uy, no, yo quiero probar eso Qué rico Miren, un chorrito de cosas Ahorita les vamos enseñando Poden ser hamburguesa de frijol o de lentejas Milanesa o acompañada de arroz Y papas fritas Las salchichas justicieras son bolitas de cañón Y caldo rincón A ver, espera, ¿qué pediste? ¿Qué querías qué? Quiero algo grasiento, asado Bajo nutricionalmente Y que esté como un poco mugriento O sea, que sienta así como el sabor de las manos del chef Ya vieron al sufrido que llega a pedir caricias luego, luego Ay, pobrecito, cómo sufre Vinimos al cumpleaños de él Él se llama Pollo Miren amigos, esto se llama salchicha justiciera Ustedes ya me habían visto comer esto el diciembre pasado en la feria de Ghana Y ahora vamos a ver a Ufo comerlo A ver, dale una buena mordida Eso, así con cara de que tienes que atacar algo ¿Qué tal? ¿Cuál es tu veredicto? ¿Está bueno? Es que la gente se va corriendo Le falta un poco de picante Pero está muy guapo Es que no son muy grasositos Pues están grasos, es como de amor La cosa es que nosotros hacemos los grasos que están hechos Que están grasositos Por ejemplo, por ejemplo, digo que ahora ya no lo sabemos porque ya se ven torando No, pero en su momento lo que hacía era hacer gestos de garbanzo o de semillas Que les ponía aceita y cosas como así Para que quedara la sensación así hermosa Y pues tienen ese sabor No, es que todos los gramos No importa si es crema o que es crecioso Lo que tienen es ese sabor como aquí Ajá Ya llegó mi desayuno Miren, estos son unos hot cakes de chocolate Ya saben, mi mero, mero mole Y con fruta y granola ¡Qué delicia! Con mi chocolatito Miren, ahora Este está hecha de arroz Con nuez, con almendra Y champiñones Tiene papitas, arrocito Y una salsita Y ya, uf, ya está así de que ya no puede Detenerse Ya van un par de veces que le pego en la mano Para que deje a mí milanesa en paz Ay, miren, mi mero mole Tienen ponche Ay, otra vez No saben cómo me gustaría que YouTube tuviera así como un feature Para que pudieran oler las cosas Porque esto huele a gloria Ay, huele tan rico Me encanta Miren, amigos Ya tenemos algo de comidita Tenemos la sección de la fruta El azún, que no es azún Es que está hecho de semilla de girasol Pepino y api Hecho por la bunny Y paprika Limón Miren qué rico Miren, miren, miren Aquí hay limones Ay, limón sale parando ¿Es de México? No ¿Tu personaje es caldoso? Hagan otra pregunta ¿Tu personaje tiene masa? ¿Cómo? Masa Sí ¿Es una pizza? Ah, masa te refieres a... Pensé que masa... ¿Volumen? A volumen Masa, cuerpo, pues O sea, tu personaje sí tiene cuerpo Tiene cuerpo, sí Todos tienen cuerpo, ¿no? Eso está como muy raro tus respuestas ¿Es dulce o es salado? ¿Es salsa china? ¿Dulce y salada? La verdad no sé ¡Ay, no, hombre! A ver, tu personaje... Nunca lo he comido Es más, nunca lo he comido ¿Tu personaje regularmente lleva salsa? No Ok ¿Es seco? No creo Completamente no ¿Tu personaje es una bebida? No ¿Tu personaje es postre? No ¿Es plato fuerte? No Es, este, fritura No ¿Tu personaje es una fruta exótica? No ¿Es botana? No ¿Es una verdura? No ¿Tuberculo? No ¿Legumbre? No ¿Pero se come? No No se come ¿No se come? Pero es de que se coma No, dijeron que lo que sea ¡Es comida! Estamos jugando a comida No, habían dicho que lo que sea Bueno, entonces Pensé que era lo que sea No, es comida No, es de 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 comida No venimos a la comida No, no Es que están medio Oye, esto que es Saladita ¿Se burlaron de ti los niños? Se burlaron de los niños porque estaba bailando solito y me escondé. ¿Se burlaron de los niños?